Balea es un libro que salió en diciembre con la editorial Calandraca. Un gran personaje que es una balea submarino. Dentro está habitada por muchos personajes que van con monos amarillos y casco. El boceto, la idea, realmente la hizo él, como dibujante que es. En el libro él dibujó todo el proceso de dibujo, de creación de personajes, diseño de personajes, fue a su cargo. Y en mi caso fue la parte de color. Fue complicado hacernos un poco con la grúa, ponernos delante del paño. Y sobre todo también escalar. Es decir, partimos de una imagen de 30 centímetros, 40 centímetros y llevarla a 18 metros de alto es quizás lo más difícil del primer día. Cuando me convidaron para este proyecto, para pintar esta parede, me dijeron cuál era el tema a trabajar, a ver con la pesca. Yo imaginé, dado que mi trabajo se relaciona directamente con la figura humana, trabajar un pescador. Yo quería hacer un pescador de cuerpo todo el cuerpo y, por lo tanto, comencé a hacer algunos desenhos. El proceso siguiente es tirar algunas fotografías que, en el fondo, me ayuden a entender cómo sería la expresión de la cara, de las manos. Yo trabajo siempre con este misto de tinta plástica con spray. Por lo tanto, primero trabajo todo el volume, la tinta plástica, para tener una primera idea de cómo es la luz y la sombra. Y después, lo que hago es, en aquel que es mi registro personal de trabajo en spray, es trabajar con estas líneas como si fuera un sketch, una imagen más esquizada, más desenhada y no tanto una imagen pintada de hiperrealismo, portanto, una cosa así un poco más expresiva, que junta estas pinceladas de pintura con los trazos y las líneas de spray. Yo pienso que es una vez que es un tipo de arte que actúa directamente sobre la ciudad y directamente para las personas, para todas las personas que pasan, no solo aquellas que quieren ver arte y tienen que ir a una galería o un museo, portanto, es una acta bastante democrática. Yo pienso que a nivel de pasar una mensaje es un buen medio de comunicación, portanto, para pasar una mensaje como la Comisión Europea de Pesca. La Comisión Europea de Pesca La Comisión Europea de Pesca